Muy buenas chicos, bienvenidas a un nuevo video de WeeBingo, si 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 Y estamos aquí en un nuevo juego de Roblox que se llama Los Ingredientes Secretos de Bob Esponja Es un juego de terror de Bob Esponja Así como escucharon, lo que vamos a hacer es jugarlo Así que prepárense porque vamos a ir a un nuevo video de que su like Y suscribirse para más videos como estos y nos vemos en el juego Ok muchachos, ya estamos adentro del juego Y estamos con una calavera, un esqueleto muy tenebroso Estamos aquí en el restaurante de Don Cangrejo Donde trabaja nuestro amigo Bob Esponja Y estamos muy bien aquí y se habla con el calamar para pedir Ahí está el calamar al que tenemos que pedirle Y tenemos aquí a un pescadito Ay, ¿qué te pasa? Ese pescadito, ¿qué le pasa? Tenemos ese pescadito muy raro, pero bueno Vamos a hablar con el señor calamar A ver, el señor calamar diga, bienvenido a Crusty Clans ¿Qué puedo obtener para ti? A ver, quiero una hamburguesa, por favor Ok, pedir la hamburguesa natural Quiero la hamburguesa natural, pero por lo que veo Es la única en todo este menú Así que bueno, sí, quiero una hamburguesa natural Porque es lo único que tienes en todo este menú Por lo que estoy viendo Una hamburguesa natural en camino Gracias Encuentra un asiento Y te diré cuando esté listo Perfecto, muchísimas gracias señor Siéntate y espera tu hamburguesa Me voy a sentar a esperar mi hamburguesa Muy bien ¿Por qué estoy escuchando Como una respiración detrás mío? Ay Pero ¿Qué le pasa? Ay, desapareció Ok Ve y pide la hamburguesa Ok, voy a pedir Ok, ¿Tenés mi hamburguesa lista? ¿O no tenés mi hamburguesa lista? No, tardar un poco Ya que no tenemos suficiente patés Eh ¿Por qué no tienes suficiente patés? Dígamelo Bueno, podrías bajar para obtener la patita requerida Ah, tengo que trabajar ya Ya tengo que hacer tu chamba Debo advertirte No voy hasta la última habitación del pasillo Ok Entrar al sétano No me digan que tengo que entrar O sea, vengo a pedirme una hamburguesa Y me hacen trabajar Ay, no Muchachos Estamos bajando No puede ser Consigue el pati Ay, esto no me gusta Muchachos Estamos bajando En un lugar muy tenebroso Yo solo quería comerme hamburguesa Y de repente me están haciendo Trabajar aquí Dijo que pasamos Todos menos ¿Qué? ¿Qué acabo de ver ahí? ¿Ese fue el señor do cangrejo? Dijo que no vayamos A la última habitación Así que no vamos a ir ahí Ok, solo necesito el pati Aquí lo hemos conseguido Acá estoy viendo un código Una palanca O cosas muy raras Pero bueno Vamos a volver arriba No quiero involucrarme Con las cosas turbias Que están sucediendo En este lugar Así que simplemente Nos vamos a ir para aquí Y que por favor Nos den nuestra hamburguesa De una vez por todas Ok, hablar con el calamar Está Ay señor calamar Hay una estrella aquí Queriendo entrar a A su restaurante No sé si debería avisarle Pero aquí tiene su pati Señor calamar ¿Ya? Vas y lo cocinas por ti mismo ¿Qué? Ahora tengo que cocinar No puede ser En este trabajo Están todos unos vagos Que no quieren trabajar Y me hacen trabajar a mí Que soy el cliente Que va a pagar Cocina la tortilla En la cocina Ok, consigue el bon Inferior O sea, el pan Ok, consigue el ketchup Ok, le voy a poner ketchup Le voy a poner todo Sí, me voy a poner todo En este lugar Ya que yo estoy trabajando Por mi propia hamburguesa Me voy a poner todo Y me va a salir así Súper gratis Ahora le voy a poner cebolla Le va a estar así Muy rico Le vamos a poner un calabacín Así que para que esté Muy sabroso ¿Qué más? Eh, queso Le vamos a poner queso Muy bien, qué bien Que está quedando esa hamburguesa Ok, y ahora le vamos a poner A tomates Cortemos los pedazos de tomates Perfecto Y ahora le ponemos El pan Perfecto Tenemos nuestra hamburguesa Lista Vamos a ver con el señor calamardo Me quedó la hamburguesa Muy rica Y espero que me salga gratis Puede sentarte y disfrutar De tu comida ahora Muchísimas gracias Voy a sentarme A disfrutar de mi comida Mientras tengo a un señor Golpeando aquí Pero no pasó nada Nos comemos Y estuvo Muy, muy delicioso Ay, ahora es buena Resulta que sí Tengo que pagar por mi hamburguesa Que yo mismo me ordené Qué pedacito Que ese botón Ay Convirtete en boba esponja No caigo Me voy a ir Me voy a ir a este lugar No caigo No caigo pagar nada No Bueno, no, payece Tengo que pagar Vamos a pagar A ver, gracias por comer con nosotros Serán 89 dólares ¿Qué? 89 dólares por una hamburguesa Que yo mismo me armé ¿Cómo pensé? No tengo suficiente dinero Dije Será 97 No ¿Qué? Ahora me dices Más plata Paga por favor No tengo ¿Qué le pasa? ¿Qué estás diciendo? ¿Que no tienes suficiente dinero Para pagarlo? No tengo suficiente dinero ¿Qué? Pero Son mis bombes No No, cangrejo No puede ser Me atraparon aquí Muchos Y aquí hay alguien también Alguien atrapado Hablar con bacterias ¿Bacterias? ¿Qué hizo ese cangrejo Que te atrapara aquí? Bacteria Por favor ¿Cómo salimos de aquí? Ese cangrejo codicioso No es más que un matón ¿Qué? Vamos a poder salir de aquí Bacteria Dímelo por favor Podrías intentar escribir El código correcto Pero no hay posibilidad De que lo encontremos Ok Ingresa el código correcto Ok Tenemos que ingresar El código correcto Aquí para Escaparnos Tenemos que poner Hay símbolos Y números Al parecer Son una estrella Un hueso Una caja Y un círculo Aquí estoy viendo Una estrella Así que aquí Tendremos que poner una Ok Es una estrella Son Cuatro No Si Uno Dos Tres Cuatro Cinco huesos Cinco huesos Una caja Y tres Melones Melones A ver Una estrella Cinco huesos Una caja Y tres melones Desciframos el código Encuentra una barra Para salvar a bacteria Ok bacteria Volveré por ti No te preocupes Aquí había algo para salvar a bacteria Y aquí hay un código 2391 Hay que acordarnos de ese código Vamos a salvar a bacteria Bacteria vení para acá 2391 Vení bacteria No te preocupes No te preocupes Yo te salvo Ok Salvamos a bacteria Perfecto Y se va Pero bacteria Gracias por salvarme Salgo Vamos a ver de aquí Antes de que descubra Que escapamos Está bien bacteria Pero no me abandones así Encuentra el archivo de código ¿A dónde te fuiste bacteria? ¿A dónde se metió? 2391 2391 Acordémonos de ese código Muchachos Porque va a ser importante A ver por aquí Ok Aquí hay una computadora Una linterna 1 8 3 4 Ok Nos acaban de mostrar un código 1 8 3 4 1 8 3 4 Ok Eso va a ser un nuevo código Que tengamos que ingresar Aquí a donde se fue Nuestro amigo bacteria A ver Ay Me asusté con la misma puerta Pensé que había algo Pero Pero no Es que está muy oscura ¿Aquí no es? ¿A dónde me tengo que ir? ¿Cómo puede ser posible? ¿A dónde tengo que ir? ¿Cómo era el código? 1 8 3 4 1 8 3 4 1 8 3 4 ¿Dónde están los códigos? ¿Aquí? No, de aquí venimos Voy a tener que ir a la sala de la muerte Eso no me gusta Esta sala No teníamos que haber entrado bacteria Esta sala está prohibida Aquí hay códigos Bacteria Esta sala está prohibida 1 8 3 Y 4 Ok Es la fórmula secreta Bacteria No Bacteria Hoy Es el bobo esponja Corre, 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 corre Corre, viene bobo esponja Por nosotros No puede ser bacteria ¿Qué hiciste? No puede creerlo No puede creerlo Bacteria ¿Por qué has hecho eso bacteria? ¿Por qué hiciste eso bacteria? Eso no está nada bien ¿Por qué hiciste eso? Ahora viene por nosotros Viene por nosotros bacteria ¿Por qué hiciste eso? No Ahora viene por el otro lado Nos rodean Nos rodean No, no puede ser No puede ser Tenemos que ocuparnos Tenemos que ocuparnos Tenemos que ocuparnos Vámonos, vámonos, vámonos Todo por culpa de bacteria Yo solo quería comerle una hamburguesa Y ahora de repente Me está persiguiendo Un bobo esponja Mamadísimo De... Que no sé Qué es lo que cae de mí Y... Y no sé No tengo suficiente dinero Ni las suficientes patitas Para correr tan rápido Vámonos Vámonos Por aquí, por aquí Perfecto Este lugar es enorme No tiene fin Vamos, vamos Rápido, rápido Aquí Un código ¡Código! Vamos 23 Vamos 9 1 ¡Ah! ¿Pero qué es esto? Derrotamos a Bob Esponja No puede ser muchachos Lo hemos conseguido No puede ser, no puede ser muchachos Lo hemos conseguido Hemos derrotado a Bob Esponja muchachos Y... Logramos escaparnos de ese lugar tan malvado Donde teníamos atapados Así que espero que les guste muchísimo este video Y nos vemos en el próximo ¡Adiós!